La gente dice mucho la frase, hijo malcriado, pero cuando decimos la hija, hijo malcriado, estamos golpeando nosotros mismos. Yo lo formé mal. Amado, Rebeca, perdón, esta mujer, había inducido a su hijo a qué? A Jacobo, a Amado, lo metió a engañar, lo indujo a mentir. ¿Cómo estás tú enseñando a tus hijos? ¿Cómo estás induciendo a tus hijos en la vida? ¿Le estás induciendo a qué? ¿A mentir? ¿Le estás induciendo a engañar? ¿Lo estás induciendo a ser ábaro? ¿Le estás enseñando? ¿Qué le estás induciendo mañana a tus hijos? Jacobo venía de esta experiencia y como hombre de experiencia dijo, no, 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 yo no voy a hacer, yo no voy a permitir que mi hijo sea marcado como fui marcado yo. Quizá tu mamá o tu papá te tuvo a ti a muchas cosas, pero no permita que esa circunstancia también arrope a tus hijos. Levántate con autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y él dile a mí, mi generación será bendecida en el nombre del Señor. Mi generación será bendita. Mi generación será no sufrirá más y Jacobo tuvo que tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios para poder ser restaurado y bendecido. Jacobo tuvo que tener una experiencia personal con Dios donde luchó con un ángel para decirle, quiero cambiar, quiero que me cambies. Quiero que me cambies este nombre que puso mi madre. Quiero que cambies este carácter que sembró mi madre. Esta enseñanza que recibí de mis padres, esta enseñanza que recibí de carácter agresivo, de carácter indomable, de carácter de no sujeción, de carácter que no se controla a sí mismo. Entonces yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar. Y Jacobo se metió en intimidad con Dios. Y cuando se metió en intimidad con Dios, dice la Biblia que luchó, luchó, luchó. Yo quiero cambiar. Cuando tú te metes a una intimidad profunda con el Espíritu Santo de Dios, de aquí saldrás cambiado y transformado en el nombre del Señor. Cambia tu destino. Cambia el destino de tus hijos. Ve que estás formando en tus hijos hoy. Ve que le estás enseñando a tus hijos hoy. Si le enseñas a mentir a papá, si le enseñas a ser malcriado con mamá o con papá, si le enseñas a tus hijos a ser malcriado con su padre o a ser irrespetuoso con su padre, como a esta mujer dijo, quiero que tú vayas, hazles un cargo de un animal y hazla, méndale a ese viejo que ese viejo ya no sabe. Ese viejo no se va a dar cuenta. Lo indujo a engañar a su padre. Lo indujo a mentir. Que tú no conduzcas a tu generación a mentir y a engañar, sino que lo conduzcas a una verdad de la palabra de Dios y mañana tu generación será bendita y poderosa. Amén. Levante su mano y diga conmigo, hoy me levanto con la unción del Eterno con la unción del Eterno para restaurar generaciones. Van a restaurar generaciones. Van a restaurar de sí. Van a restaurar de sí. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y me levanto hoy para levantar nuevas estructuras de bien a nuestra generación. ¡Tuya! En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle mejor de los aplausos al Señor. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy quiero decirte en el nombre del Señor. Dios quiere que tú te determines a cambiar tu destino hoy. Amén. Quizás te marcaban, quizás te dijeron esto, te dijeron, y caminas igual como te dijeron que caminabas. Hablas igual como te dijeron que hablaras. Te dijeron tantas palabras negativas que ya esas palabras se internalizaron tanto en tu espíritu y en tu alma que ya es igual a las palabras que te dijeron. Son tantas palabras, la palabra bobos que muchas personas le dicen a alguien que eso lo determinó y físicamente son como bobos. hablan como bobos. Caminan como bobos. Gallo Claudio. Y se deben engañar de otros más bobos. ¡Ah, guará! Yo reprendo el espíritu de bobos. ¡Amén! Señor, y yo declaro un espíritu de avispado de apertura en el nombre del Señor Jesucristo. Si te marcó tu padre como bobos, yo declaro que tú no eres bobo, que eres un hombre inteligente, una mujer inteligente en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Te marcaron tanto, que te dieron tantas cosas. que vives engañando a gente por todas partes. Porque eso fue lo que te indujeron a eso. Y eso se internalizó tanto que ya hiciste esa palabra tuya. Hay gente que vive engañando, 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 engañando. Pero hoy quiero cambiar tu destino. Díganle a la persona que hoy quiero cambiar tu destino. Quiero cambiar tu destino. De bobo a espada. De bobo a espada. De torno alegre. Amén. De hombres de Dios, mujeres de Dios poderosas en esta tierra. Amén. Que voy a caminar bien erguido, mi rojo bien alto. Amén. En nombre del Señor. Que no voy a hablar como un bobo, voy a hablar como un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levanta una nueva generación y comience a hablar bien de sus hijos. Amén. Mi hijo no se va a llamar Menorí, se va a llamar Benjamín, que representa hijo de mi confianza. Amén. Una generación poderosa, una generación poderosa, una generación poderosa, una generación de bendición en el nombre del Señor. Levántese los hombres y mujeres que quieren cambiar su destino y que Dios le va a hablar y que Dios le va a militar y que usted y que le van a recibir la bendición, la bendición, escuchen bien, de restaurar a otros. Amén. 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 Amén.